qué tal amigos yo soy javier mota un saludo aquí desde miami manejando que sin duda es mi auto favorito desde que me dedico a hacer pruebas de autos hace 20 años ya por supuesto todo mundo pregunta que cuál es el auto favorito el mejor que has manejado pero la lista es larga e interesante también puedo hablar del mercedes-benz es el 300 de 1953 que maneje en inglaterra una vez puedo hablar del bugatti chiron el bugatti bayron el porcentaje de inspire algunos ferraris aston martin rolls-royce pero sin duda alguna este volkswagen gti es el auto que compraría si tuviera que tomar la decisión hoy mismo esta es la octava generación del golf gti que debutó en europa 1976 y después aquí en eeuu en 1983 un auto que en mi opinión tiene todo lo que se necesita es de muy buen diseño desde las primeras generaciones de muy buen rendimiento alto desempeño utilidad porque cuando se abre el portón trasero se abaten los asientos tiene buena capacidad de carga y ahora en esta nueva generación por supuesto que tenemos que destacar el nuevo motor 2 litros 4 cilindros turbo cargado 241 caballos de fuerza 273 libras de torsión por pie lineal y este en particular está equipado con la transmisión de doble embrague de siete cambios todavía volkswagen produce una versión con una transmisión manual de seis cambios ese lo manejamos el año pasado varias veces la última en pasadena durante los test drives de world caro de hier que este auto fue semifinalista no alcanzó el premio máximo pero estuvo ahí compitiendo así que aquí aunque no es una pista de carreras podemos aprovechar que hay muy poco tráfico y sin exceder demasiado el límite de velocidad podemos sacarle el cubo a esos 241 caballos de fuerza mi preferencia por este auto la puedo confirmar porque mientras me preparaba para salir a manejar revisé mi canal de youtube y tengo 34 vídeos del volkswagen golf en todas las variantes porque volkswagen durante alguna época tuvo casi todas las variantes disponibles incluso la station wagon dedicada para el off road también hubo una vez el volkswagen golf y el primer modelo eléctrico de volkswagen y después todas las otras variantes que han venido a lo largo de los años esta octava generación se ofrece en eeuu en tres versiones el es que es este que estamos manejando 30 mil 540 dólares el es y 35 mil 290 la versión autobank que empieza en los 36 mil 80 dólares esta versión como pueden ver incluye el heads up display hay adelante qué tiene la información sobre el límite de velocidad y la velocidad a la que vamos circulando en el momento de la toma aquí salimos de la carretera vamos ahora a calles regulares y lo mismo en carretera como en ciudad este auto se puede disfrutar al máximo aprovecharle toda la tecnología ahí tenemos una volkswagen atlas que son las preferidas ahora de los consumidores de volkswagen aquí en eeuu a tal grado que desde el año pasado volkswagen ya eliminó la versión básica del golf que se producía en la planta de puebla en méxico y ahora estos dos el gta y el ar que son las versiones de alto desempeño son las que se ofrecen aquí en eeuu y éstas vienen de alemania este modelo que estamos manejando incluye el virtual cockpit del grupo volkswagen que está en audi está en otros modelos el grupo alemán y realmente es sensacional uno puede elegir todas las versiones el tipo de información que se despliega en este panel de instrumentos y además tiene la pantalla del sistema de info entretenimiento que también es de muy buena implementación y en la parte trasera el emblema en función era como un mecanismo de apertura y aquí es lo que decía sobre la utilidad de este auto se abaten los asientos y aquí está mi referencia sobre la utilidad de este auto cuando se abaten los asientos de la parte trasera de un enorme espacio de carga que le da una enorme utilidad a este auto en la parte trasera y espacio más que suficiente para dos adultos cómodamente y uno quizás sentado ahí en el medio si fuera necesario además tiene aquí esta repisa en el centro y el sistema otra vez para utilizar el túnel de la zona de carga para todavía tener más utilidad controles de aire acondicionado también aquí en la parte trasera como dije antes este auto tiene la transmisión automática de doble embrague y tienen aquí las paletas de cambio detrás del volante para los controles manuales así que ahí está la respuesta una vez más sobre cuál es mi auto favorito volkswagen golf gti hay sin lugar a dudas el auto que me compraría si tuviera que tomar la decisión en este domingo de pasco lado 2 2 2 2 2 2 2 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!